Comunicado oficial a la opinión pública sobre participación en informe, balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la transición energética. Ya que me he visto involucrado durante los últimos días en diferentes medios de comunicación y con el objeto de establecer los supuestos que se han hecho, respecto a mi nombre y mi participación en el informe denominado, balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la transición energética, me permite informar lo siguiente. Primero, el primero es decir que como es de conocimiento general, dejé mis funciones como director de hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energías desde el pasado 11 de enero del presente año, decisión tomada por la Administración de la Ministra de Generales. Tuve la oportunidad de estar un poco más de cuatro años en el Ministerio de Minas y Energías, donde ocupé diferentes posiciones en la Dirección de Hidrocarburos y desde el mes de agosto del 2022 como líder de la Dirección de Hidrocarburos. Ya que me aparté del cargo, tomé la decisión de no conceder entrevistas o participar en medios de comunicación o brindar información alguna con respecto a las funciones de la Dirección de Hidrocarburos y el Ministerio de Minas y Energías, toda vez que era mi deber como exfuncionario público respetar y respaldar a la cartera de tanto aprecio y en la que viví grandes momentos profesionales desde que ingresé en agosto del 2018. Vale la pena resaltar que desde mi punto de vista siempre sostuve una buena relación con los funcionarios del Ministerio de Minas y Energías encabezados por la Ministeria de Nebeles, inclusive posterior a mi salida. Tercero, mi salida no obedece a la publicación del informe denominado Balance de Contratos de Hidrocarburos y Recursos Disponibles para las Transiciones Energías. Cuarto, tengo que aclarar que contrario a lo que se ha indicado en diferentes escenarios, no participé en el equipo que formuló y diseñó el informe Balance de Contratos de Hidrocarburos y Recursos Disponibles para la Transición Energética Justa. Sin embargo, previo a la publicación del informe del 5 de diciembre, se me solicitó desde mi rol y funciones revisar y hacer comentarios del mismo, lo cual informé a mi jefe directo, la Ministra Irene Vélez, y a la Vice Ministra de Energía, Belisa Ruiz. Los comentarios que realicé junto con mi equipo de la Dirección de Hidrocarburos no fueron atendidos en su totalidad y el documento fue publicado. Quinto, nunca fui informado de que mi nombre y el de dos colaboradores de la Dirección de Hidrocarburos iba a ser publicado como coautores del documento, por ende, no emití aprobación de usar mi nombre en el mismo. Sin embargo, el informe en su página 17 indica que la metodología de proyección de producción fue desarrollada por la Dirección de Hidrocarburos, lo cual no es cierto, toda vez que fue liderado por los asesores del despacho de la Ministra. Sin embargo, como lo informó oportunamente el día de ayer en rueda de prensa la Ministra Irene Vélez, la participación a la Dirección se limitó a entregar la información que se solicitaba como el informe de recursos y reservas históricas de producción y demás.